¡Niños! ¿Quieren bailar el Epo-etaita? ¡Muy bien! Primero a desprezarse con las manos arriba. Movemos bien las manos. Y ahora movemos bien los pies. ¡Muy bien! Hacemos Epo, E-taita, Y-e, E-tuki-tuki. ¡Muy bien! ¡A bailar! ¡Sí! ¡Epo, E-taita, E-e, Epo, E-taita, E-e, Epo, E-taita, Epo, E-tuki-tuki. ¡Epo, E-tuki-tuki-e! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Muy bien niños! ¡Les sale muy bien! ¿Se animan a hacerlo más rápido? ¡Vamos! ¡Epo e ta y ta e! ¡Oh! ¡Epo e ta y ta e! ¡Epo e ta y ta y! ¡Epo e toki toki! ¡Epo e toki toki e! Eso es, tenemos mucha energía, entonces vamos más rápido ¡Hepo! ¡Oh!